Curiosidades del fútbol, ¿no? Para hablar del juego entre el Deportivo Cali e Independiente Medellín, que termina con igualdad, sin goles en el resultado. Un partido con acción que será discutida, el gol invalidado al Deportivo Cali de Colorado, después de una revisión en el VAR, y proviene después de una pena máxima de dar una entrada que tapa el arquero del Deportivo Cali, Guillermo Diamones. Hablamos de Cali 0, Medellín 0, a nombre de OneFootball. La aplicación para los futboleros, amantes de la pelota, de la pecosa, de la redonda, que quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo. Usted, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, deben descargar la aplicación. Ahí en la parte baja, aplicación de OneFootball. Descárguela ya, mi favorita, su favorita. A nombre de Cemento San Marcos, la empresa del Valle del Cauca, a nombre de temporales especializados, que te perfile, te ayuda a guiarte. ¿Dónde está tu sitio de empleo en un momento tan complicado como el actual? Y a nombre de GC Airlines, la aerolínea que une al Pacífico con el Caribe. Muy pronto se abrirá, se hará la apertura de Santa Marta. Por ahora, Barranquilla, San Andrés, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga. GC Airlines, la aerolínea que conecta al Pacífico con todo el mar Caribe. Bueno. GC A llegó para conectar el Pacífico colombiano, para conectarlo con el Caribe, con toda Colombia, con la Alianza y con el mundo. Cinco frecuencias semanales directas con Barranquilla y Cartagena, tres con San Andrés, dos con Bucaramanga y Cúcuta, y muy pronto con Santa Marta. No somos un low cost en servicio, pero sí en nuestras tarifas. GC A Airlines, conectando el Pacífico colombiano. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado, nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias. Carrera 66 A, número 10-2-21, Barrio El Limonar. www.temporales.com.co Atención que decíamos que Cali, en la época de Aries anterior, su principal virtud era construir mucho fútbol. ¡Fútbol, fútbol! Y la gran deficiencia era la finalización. Y de hecho, pues sí. Este equipo, esos dos partidos que le he visto ante Santa Fe con Victoria, y el de hoy, es lo que menos ha tenido. La generación. No tiene generación, no genera tanto como antes, le cuesta y entonces pues no aparece apreciado mucho. Porque por ahora, no le quedó una sola pelota finita para meterla. No alcanzó el cambio. Cero por cero en un partido aburridor. Vino Medellín ordenado, sí, con un bloque perfecto, trabajo zonal, pero con bloque en apertura, en defensa y también en salida. Con un jugador importante como Luis López, que se la pasó amargándole la vida a alguien Andrade por costado Izquierdo Medellín, que se metió en campo a esperar la propuesta del Deportivo Cali, que le causó reducción de espacios y no le permitió al Cali realmente. Y la salida de Medellín fue en transición, pero muy lenta. Y un Cali que se hizo lentísimo. Va a tener una parsimonia total. A Michael Hoy se le notó la falta de continuidad, la falta de partidos, que se la va a ir dando seguramente con el tiempo, seguirlo soltando, seguirle dando minutos. Pero realmente no vi el mar a Michael, que yo quiero ver todavía. Pero reitero, hay que esperar un poco, hace tiempo a Michael Ortega. Y el trabajo de Vázquez hoy, individual, apostó mucho por lo individual, quizá por el desespero de ver la poca generación del Deportivo Cali. Velasco tuvo que ser relevado, no le fue bien a Velasco en el partido. Y en la mitad de que a poco no había Valencia, eran los encargados de quitar la pelota del Deportivo Cali. El primer tiempo se fue cero por cero, un partido en tablas. En la segunda parte no cambió mucho el decorado. El parecido, el partido de mucho roce, mucho contacto en mitad de campo. El Cali intentando, pero Vázquez siguió en la suya, el individual, desesperado, buscando al hacer todo lo que no se hacía en gestación. Reitero, es lo que menos tiene el Cali Generación. No entró en Luna, metieron a ese muchacho Cabezas, metieron a ese muchacho Mina, y viene una jugada que es discutida. Un cobro de esquina, un cobro de pelota quieta, de Franco Nicolás Torres, que ha entrado por Ortega. Al costado, Marsiglia, impecable Marsiglia, de lo bueno que ha sacado el Deportivo Cali en su último año de temporada, que en cantera. Baja la pelota, una especie de subeldiana, colarado desde atrás, mete la pelota, pero se van al bar. El bar, después de un rato, encuentran un empujón, dice el bar. Un toque de Vázquez sobre un jugador del Deportivo independiente. Yo voy, como siempre, como es costumbre, a preguntarle, al que sabe, al instructor amigo mío, al señor Hugo Villapara. Y él me dice, hombre, no se puede invalidar una acción como esas cuando hay cantidades en los partidos, increíble. Ese tipo de subvenciones es imposible controlarlas. No puede ser que el bar invalide un gol por una acción de esas. Eso me lo dice Hugo Villapara. No lo digo yo. Viene la acción del penal, para mí es claro, no tiene duda, de Andraves sobre el jugador de Medellín López. Cobra el jugador del cuadro Deportivo Independiente Medellín y lo ataja el arquero del Deportivo Cali de Amores. El partido se va en tablas con pocas opciones y Cali terminó peleando, aguantando, reitero. El balance general no tiene generación Deportivo Cali. Lo que tenía y por eso se quedó preciado, para meter la pelota hoy indiferente. Viene un goleador pero la pelota no le llega clarita para gol. Un abrazo para ustedes.